¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer sushi. Y para esto, tengo arroz para el sushi, vinagre, para el arroz, alga, shirini, crema, y pifín. Primero ponemos a cocer el arroz para sushi. Pon el agua a fuego bajo durante 10 minutos y después se deja enfriar. Se mezcla dos cucharadas de vinagre de arroz con una cucharada de azúcar hasta que se diluya. Después se mezclan con el arroz para sushi ya cocido. En un tapete de bambú o un trozo de aluminio se pone una hoja de alga No olviden de llenar toda el alga de arroz. Le ponemos el pepino. Voy a cogerlo. En mi caso, usé pepino, queso crema y su yimi. Pero pueden sustituirlos por salmón, camarón u otras carnes. Después hay que ir enrollando en forma de taquito de sal y apretando para que todo se haya compactado. Bueno, ya tenemos nuestro rollo. Ahora vamos a tratarlo. Ya que estamos en casa, podemos echar a andar nuestra imaginación y podemos jugar, crear, aprender y así como hoy aprendí a hacer sushi. Es mi primera vez que hago sushi. Mira como él se ha dicho. ¿Sabe rico? Y a mi me gusta más comerlo con salsa de soya. A mi me gusta el arroz y todas las frutas juntas. No olviden darle click a la campanita y suscribirse para que les avise cuando tengan nuevos videos. También denle me gusta y compartan con sus amigos.